Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo es, más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo es, mucho más Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar de vuelta contigo por la pantalla del RPC. Estamos muy felices de tener la oportunidad de poder comunicarnos con vos para dar tu mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje que te haga reflexionar para que puedas tener una vida mejor. Hoy vamos a tocar un tema que todos en algún momento de nuestra vida nos preguntamos. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es el sentido de la vida? De hecho sin Dios la vida no tiene sentido, es así, es claro. No lo digo yo, lo dicen grandes pensadores, muchos de ellos inclusive ateos. Si Dios no existe, no hay trascendencia, no hay propósito, nos toca vivir este corto tiempo en la tierra lleno de aflicción para morir y caer en el olvido. Esto lo decía Job, el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado sin sabores. Pero para nosotros que creemos en Dios y tenemos una esperanza viva y creemos en la trascendencia de la vida, creemos que esta vida es solamente una preparación para el más allá en el cual está realmente la vida plena y verdadera, todo cobra sentido. Y necesitamos caminar en un propósito para que nuestra vida sea realmente intensa. De hecho, los sociólogos y las personas que se dedican a estudiar la conducta humana dicen que con las 4 P una persona alcanzaría mucha felicidad en este mundo. Las 4 P son placer, poder, prestigio y plata. Si una persona tuviera esas 4 cosas, alcanzaría predicción en la vida. Sin embargo, estudiaremos la vida de Salomón. El rey Salomón fue el rey más poderoso, influyente y próspero del Antiguo Testamento. Además, este es el hombre más sabio del mundo. Él tuvo todo. Estas 4 P le sobraban. Tenía placer, tenía posición, tenía poder, tenía prestigio. Tenía todo lo que el hombre moderno hoy tanto anhela tener para alcanzar plenitud. Sin embargo, él, desmenuzando lo que reflexiona en el libro de Eclesiastes, donde él da una reflexión de la vida, llega a conclusiones que nos llaman la atención y que nos podría ayudar a no caminar un camino que nos llevará al mismo lugar de vacío que él llegó. Él, al terminar el libro de Eclesiastes, donde arranca diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad, termina diciendo que el fin de todo hombre es este, temer a Dios y guardar su mandamiento, porque este es el todo del hombre. Y en ese trayecto entre el capítulo 1 y 12, entre vanidad de vanidades y el fin del hombre es guardar los mandamientos de Dios y dedicarse a Dios, hay un montón de vivencias que él tiene, donde experimenta estas cuatro P con mucha insistencia y no encuentra nada. De eso se va a tratar. No solamente vamos a hablar de Salomón, también de personajes modernos que han alcanzado gran prestigio y no han encontrado nada. Vamos a hablar de pensadores que nos dan soluciones aparentemente para nuestro vacío, pero no las encontramos. Realmente es una prédica que nos hará pensar profundamente en lo que estamos viviendo y si te sentís desanimado, triste, con un corazón vacío, por enfrentar una vida sin sentido, de mucho dolor, de mucha aflicción, el mensaje hoy te va a traer gran consuelo, te va a traer gran esperanza. Y si por ahí crees que esta vida es todo y es intensa y es linda y todo está bien y no hace falta más nada que esta vida, yo quiero que mires porque posiblemente vas a cambiar de opinión. Me encantaría que Dios toque tu corazón y de hecho sé que así va a ser porque si estás mirando este programa es porque él así lo determinó. Y si tenés paciencia y te enfocás, dentro de un rato más, dentro de 40 minutos más, puedes tener un enfoque en la vida que puede cambiar el rumbo de tu existencia y tomar una de las decisiones más importantes de tu vida o la más importante que es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y reconciliarte así de esa manera con Dios. Espero disfrutar del mensaje, que Dios te bendiga. Ahora, Harold Kushner se llamaba un rabino que escribió un libro que se titula Cuando todo lo que usted hizo en la vida no fue suficiente. Miren que lindo nombre. Cuando todo lo que usted hizo en la vida no fue suficiente, como diciendo todavía falta algo más. Este pensador judío, era un rabino, escribió y escuchen hermanos, esto nos va a durar mucho este mensaje. Nuestras almas no tienen hambre de fama, comodidad, riqueza o poder. Esos incentivos crean casi tantos problemas como las que las resuelven. Nuestras almas tienen hambre de significado, de propósito y de trascendencia. Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Qué es esta vida? ¿Qué es esta vida? Ni aunque logremos todo lo que logremos, el tiempo pasa, la muerte se viene encima y todo se acabó. Y todo lo que hayamos hecho ya no importó. Es así de sencillo. Entonces el pensador dice, peleamos por la fama, la comodidad, la riqueza, el poder, el placer. Pero estos incentivos nos traen casi tantos problemas como las que crean. En el libro de Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 13, dice el rey Salomón, El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto está en la Biblia que escribió el rey Salomón. Salomón tuvo más, y esto es importante saber por qué, porque él lo dijo. ¿Y por qué él lo dijo? Es importante saber porque él tiene autoridad para decir lo que dijo. Según la Biblia, la historia, Salomón tuvo más de lo que ningún hombre en la historia de la humanidad pudo haber tenido. Él disfrutó de los placeres, de las riquezas, del poder, según la Biblia, como ninguna persona podría haber tenido ni nadie puede anhelar. Esto es muy importante. Porque el Señor nos presenta, por ejemplo, en la Biblia, representaciones. Por ejemplo, el hombre más fuerte, ¿quién fue físicamente? Sansón, el hombre más manso, Moisés, y cayó en ira. Y por eso no pudo entrar en la tierra prometida. El hombre más sabio, Salomón. El hombre con el corazón más dado a Dios, más puro hacia Dios, David. Y estos hombres, salvo Moisés, tuvieron en común que cayeron en la inmoralidad sexual. Y Salomón, y Moisés, que era el más manso, cayó en ira. El Señor lo que nos dice es que si a ellos les pasó, a todos nos puede pasar. Y de hecho, a todos nos pasa, en mayor o menor medida. Como dijo esa joven, la actriz, siempre estoy pisando mi palabra entre nosotros, ella nomás. Desde el lunes arranco la dieta hasta que el lunes empiezo a orar en serio, todos pisamos nuestra palabra, todo el día. Bueno, algunos estudiosos afirman de que las cuatro P en la vida de una persona traerían plenitud a su vida. Estas cuatro P serían poder, prestigio, placer y plata. Esto fue hecho por sociólogos, psicólogos, que si una persona tiene eso, va a tener felicidad. Poder, prestigio, placer, plata. Woody Allen, el director de cine, dijo, el que dice que el dinero nos trae la felicidad es porque nunca lo tuvo, dijo el verdad. Sin embargo, él con su fin ironía, tampoco es feliz, lo ha declarado muchas veces, siendo un hombre poderoso, influyente, con mucho dinero y lógicamente con mucho placer. Si vos tenés poder, placer. Eso le dijeron a un joven, le pusieron un Lamborghini el año y una hermosa mujer, la más bella de todas. Y le dijeron, ¿qué preferís, el Lamborghini o la mujer? Y le dijo el joven, el Lamborghini. Y le dijo el otro, pero qué materialista sos para elegir una cosa, una persona. No, lo que pasa es que si yo le escojo a la chica, no voy a tener un Lamborghini, pero si escojo un Lamborghini, voy a tener a esa chica. Y esa de alguna manera es la mentalidad del mundo. De que todos tenemos un precio. Se decía eso también, Napoleón Monaparte, hace 250 años. Que toda, ni una conciencia, toda conciencia tiene, se vende, todo es cuestión de precio. Toda conciencia se vende, todo es cuestión de precio. Eso decía, porque a lo mejor eso es lo que él experimentaba, como político y emperador. El punto es que no podemos negar que estas cuatro P agregan un contimiento a nuestra vida que la hacen muy intensa. Pero, no trae la plenitud. Y lo voy a decir de vuelta. La Biblia nos enseña que no hubo nadie que haya tenido tanto éxito, poder, sabiduría, placer, prestigio, como Salomón. Vamos a mirar algunas cosas que él poseyó según su biografía en la Biblia. El rey Salomón fue rey durante 40 años y de paz. No fue presidente, fue rey. Era soberano. 40 años tuvo poder. Eso es mucho. Hay gente que se desvive y muere por 5 años para ser presidente de una república. No rey por 40 años. 5 años y otra vez termina esos 5 años, si es que termina. Para el resto de su vida, dedicarse a solucionar sus problemas judiciales de sus enemigos políticos le están metiendo encima. ¿Verdad? O sea que evidentemente hay algo ahí en el poder que tanto el ser humano anhela. Él fue el rey que más prosperidad trajo a Israel en toda su historia, según la Biblia. Venían reyes de otras latitudes viajando durante años en caravanas de camellos por el desierto para escuchar y ver a Salomón. Y eran, si eran ciertas todas las cosas que se decían de él, de su riqueza y su sabiduría. Tenía prestigio entonces, tenía fama, tenía prestigio. Todos los reyes que hacían alianza con él le entregaban sus hijas y sus mejores mujeres como señal de alianza y cooperación. Así se cooperaban las distintas naciones. Los reyes daban sus hijas a los otros reyes y viceversa y las mejores mujeres. Para estar con Salomón se escogía a las mujeres más bellas entre las más bellas del mundo. Y se le preparaba durante seis meses para que le pueda ver al rey. Seis meses de tratamiento de belleza, de cremas, de alimentación, para que tenga un cuerpo y una educación perfecta para ver al rey. Tuvo mil, mil. Si vos le ponés a Salomón con una mujer distinta por noche, cada tres años y medio le tocaba de vuelta la número uno, después de terminar con la mil. Y no, es imposible que ni un hombre pueda estar con una mujer todas las noches, durante toda su vida. Y a lo mejor a él le gustaba a una más que otra. O tenía un día, estaba cansado y no tenía nada. Y a una vez, a una vez, estaba tres meses con ella. Porque somos así. Entonces hay que decir que muchas mujeres murieron vírgenes. De tanto que tenía. Tenía placer Salomón, ¿eh? Mil. Para el que se jacta que tuvo cien. Entonces tuvo mil. Ningún rey acumuló tanto oro y plata como lo hizo el rey al punto que sus cubiertos eran de oro puro. Tenía dinero. Y voy a leer un poco unos versículos. Ecclesiastes 1.16, de 2 al 10. Vamos un poco a mirar lo que reflexionó este sabio que tenía. Mucho más plata lo que todos nosotros juntos tenemos. Mucho más placer de lo que todos nosotros juntos podemos alcanzar. Mucho más prestigio y fama lo que todos nosotros juntos podemos tener. Mucho más. Vamos a ver cómo fue su vida. ¿Qué reflexionó? Dice, entonces, me dije a mí mismo, esto dice Salomón. Aquí me tienen hecho un gran personaje. Más sabio que todos los que antes de mí reinaron en Jerusalén. Entregado por completo a profundizar en la sabiduría y el conocimiento. Y también en la estupidez y la necedad. Tan solo para darme cuenta de que también esto es querer atrapar al viento. En realidad, a mayor sabiduría, mayores molestias. Cuanto más se sabe, más se sufre. También me dije a mí mismo, ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome. Voy a darme buena vida. Dijo. Pero hasta eso resultó vana ilusión. Y concluí que la risa es locura y que el placer de nada sirve. Con mi mente bajo el control de la sabiduría, quise probar el estímulo del vino. Y me entregué a él para saber si eso es lo que más le conviene al hombre durante sus contados días en este mundo. Realicé grandes obras. Me construí palacios, tuve mis propios viñedos. Cultivé mis propios huertos y jardines. Y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Construí represas de agua para regar los árboles plantados. Compré esclavos y esclavas. Y aún tuve criados nacidos en mi casa. También tuve más vaca y oveja que cualquiera otro antes de mí en Jerusalén. Junté montones de oro y plata. Tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias. Tuve cantores y cantoras. Placeres humanos y concubinas tras concubinas. Fui un gran personaje y llegué a tener más que todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de eso, la sabiduría no me abandonaba. Nunca me negué ningún deseo. Jamás me negué ninguna diversión. Gocé de corazón, de corazón, con todo mi trabajo. Y esa fue mi recompensa. Me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y me di cuenta de que todo era vana ilusión. Un querer atrapar el viento y de que no hay nada de provecho en este mundo. Además de todo esto, fui el rey que más disfrutó de fiesta y diversión. Tomaba mucho. Y del mejor vino. O sea, que él farreó como ninguno nosotros lo podríamos haber hecho jamás. Era también muy emprendedor. Hizo muchas obras. Dejó un alto e importante legado para que el recuerdo de su memoria no se desvanezca después de que él muera. Tuvo muchos empleados y esclavos. Miles de cabezas animales y ganados. Era un benefactor de Israel y muchos le debían favores. Tenía bolengo y era de alta alcurnia. Hoy en día podríamos decir que tenía apellido y era parte de la alta sociedad. Tomó todo lo que quiso. Hizo todo lo que quiso. Nunca se negó nada. Lo que veía lo tomaba. Yo no sé si habrá un hombre vivo hoy que pueda decir todo esto. Donald Trump puede ser. Aunque tiene un montón de quebrantos también va a ser fácil. Le quieren matar. No puede salir caminando tranquilo. Pero bueno, ponele que él tenga el placer. Por nombrarnos un tipo de exitoso de los 80. Un ícono de los 80. Hoy casi presidente de los Estados Unidos. Multimillonario. Su edificio de 45 pisos en Nueva York, todo dorado. Más de un joven, nadie quiere ser como él. O como Messi. Messi es el dios hecho carne hoy en día en el mundo. Impresionante. Y nació y vivió y sigue viviendo como un verdadero dios en minúscula. Más que ningún otro tal vez. Podría ser Messi un Salomón moderno. Sin embargo, contra todo pronóstico, Salomón viene a decir esto. Donald Trump viene a decir esto en privacidad en su oficina. O Messi. En un costado de la cancha un día que no había entrenamiento. Agacha la cabeza y vos la mirás y te dice esto, por ejemplo. Me puse a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Todo lo que procuré para estar donde estoy. Y me di cuenta de que todo era a la ilusión. Un querer atrapar el viento y de que no hay nada de provecho en este mundo. La depresión me ha sumido. Eclesiastes 2.11 Podemos ver que Salomón tuvo y experimentó todo aquello que el hombre moderno diría que da sentido a su vida. ¿Sí o no? Que si lo lograba, habría valido la pena lo que vivió. Pero no fue así y no es así, evidentemente. Aún así, increíblemente, nosotros seguimos pensando que la carrera por obtener el sentido de nuestras vidas está en alcanzar todas estas metas que cité recién. Tal parece que el lema de este mundo es El que muere con más juguetes gana. Ese parece que es el lema de este mundo. El que muere con más juguetes gana. Un Salomón moderno a mi criterio es Ventran Russell. Él era un matemático y un filósofo galés. Escuchá todo lo que este hombre fue. Él era prestigioso. Él era famosísimo. Él era reconocido. Tuvo todo lo que quiso. Era un intelectual de primerísimo nivel. Él vivió una larga e intensa vida. Vivió 98 años. Nació en Gales en el año 1872. Y murió en 1970. Así, ayer nomás. Un año después, yo nací. Y era ateo. O sea, que él hacía lo que quería, pero no había Dios. Era intelectual, pensante. Su mente era brillante. No creyó en Dios por considerarlo como algo inconcebible para su brillante muerte. Eso él decía. Dios no cabe en mi mente. Es cuestión de pensar nomás. Así, 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 por 2, 12. Y vas a llegar a la conclusión que no hay Dios. Es muy sencillo. Es muy sencillo. No hay Dios. Y escribió libros que volvieron ateos a millones de personas en el mundo entero. Y este hombre, al final de sus días, reflexionó y dijo. A no ser que demos por hecho a la existencia de algún Dios. Él no creía. La búsqueda de propósito en la vida no tiene sentido. O sea, que él no es que creyó en Dios al final. Él dijo nomás que si no hay Dios. Todo lo que vivimos, no importa que vengan mil generaciones, el mundo se va a enfriar, el sol se va a agrandar, el universo se va a volver a encoger, toda la información se va a perder y vamos a desaparecer en la nada. Y se acabó. No tiene sentido. También lo dijo Anthony Flapp, que este sí fue un brillante ateo que se terminó volviendo, ser creyente en Dios, no cristiano, pero creyente en Dios. Murió hace poco nomás. Un inglés fue uno de los mayores ateos del siglo XX. Terminó creyendo en Dios. Pero no por emoción, por términos racionales, llegó a la conclusión de que sí puede haber Dios racionalmente hablando. Su libro, Dios existe, está por ahí, pueden conseguirlo en Amazon y léanlo. El más grande ateo. Es como que el Papa Francisco salga a decir hoy, Dios no existe. ¿Te imaginas lo que significaría eso para la cristiandad o para los creyentes? Bueno, este era el Papa, lo ateo, y dijo, Dios existe. Y escribió un libro. Sería interesante lo que leyó, ¿verdad? No es muy largo así. De preciosa lectura. Dios existe, decía. Me interesante para recomendarle a un amigo tuyo que se volvió ateo por leer un libro, y este mayor ateo del siglo XX, que es comparado con tu amigo, tu amigo es un mono, inteligentemente hablando, comparado con este. Dijo, sí, Dios existe racionalmente. Y dale un poco, a ver un poco si le ilumina vuelta a la mente. El punto es que él dijo, y repito, a no ser que demos por hecho la existencia de algún Dios, la búsqueda del propósito en la vida no tiene sentido. Y después de todo murió. Se murió. Al final, no había nada. Todo lo que vivió no sirvió para nada. La cosmovisión atea no da trascendencia a la vida. Porque es materialista. Se acabó esto y se acabó todo. Y la trascendencia tiene que ver con el vivir en una plenitud. Ellos reconocen que este mundo está lleno de injusticia y dolor. Y tu felicidad también depende de la felicidad de los que vos amás. Y ya es mucho pretender que tu papá, tu mamá, tus primos, tus hermanos, tus hijos, todos sean felices. Porque todos tenemos problemas. Todos estamos agobiados. Todos vivimos incertidumbres. Entonces la cosmovisión atea no da trascendencia a la vida. Ya que al ser materialista todo lo limita a este mundo. La cosmovisión atea te dice que estamos acá por pura casualidad. Sin propósito alguno. Y después de la muerte nos espera la nada por el resto de la eternidad. Dan por hecho que no existe nada más afuera de esta corta vida. Es sencillamente una filosofía de vida adoptada por decisión. Porque tampoco tienen las pruebas de sus creencias que exigen a otros creerlas. Veamos el concepto, el sentido de la vida de parte de alguno de sus referentes ateos. ¿Qué es la vida sin Dios? Una broma pesada. Jean-Paul Sartre, otro ateo. ¿Qué es la vida? Una broma pesada. A Ben Translucer, ¿qué es la vida? Un sinsentido. A otro, Charles Darwin, ateo. El creador de todo este tema de la selección inteligente, la evolución. Una casualidad es la vida. No quiero satanizar a una persona atea. Quiero que quede claro eso. Pero sí es satánico el ateísmo. Porque se opone a Dios y su revelación. No la persona. La filosofía. Es una filosofía anti Dios, enemiga de la cruz. Que se opone a la verdad bíblica. Por lo tanto, bien puedo decir que esa filosofía es satánica. No la persona que lo cree en ignorancia o lo que fuera, sino la filosofía. La Biblia dice en 1 Juan 4, 2, 3. ¿Qué dice? Que aquel que niega que Cristo vino en carne es el anticristo. Y por supuesto, una persona que ni siquiera cree en Dios, ¿cómo creerá que vino en carne? Entonces, ese es un espíritu anticristo. Y es el sumum del orgullo humano. Desechar a Dios. Y esta filosofía de vida está creciendo en el mundo secularizado. Aunque como me dijo a mí un estudioso holandés que también es ateo. Él vino acá a Paraguay porque él vino representando la universidad americana y una tesis preparando la influencia y la iglesia evangélica en América Latina. Y él recorrió desde México hasta Argentina a todos los países. Él llegaba a un país e iba a la asociación de pastores de ese país porque era evangélica. Él estaba en ese sector elaborando una tesis hacía dos años. Y preguntaba, ¿quiénes son pastores referentes o presidentes de nombres nacionales? Y alguien le dio por ahí mi número, me llamó, accedí a hablar con él, sabía muchísimo, porque lógicamente dos años vivió por América Latina estudiando y hablando preguntas muy interesantes. Y yo le dije, bueno, ahora yo quiero preguntarte a vos algo, ya que vos tanto me lo preguntaste a mí, yo quiero aprender de vos. ¿Sí? Me dijo. Le dije yo, ¿vos sos holandés? Sí. ¿Y Holanda cómo está? Atea a full, ¿verdad? Y se rió y me dijo, no, no, vos es que no es así. ¿Cómo? No, 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 en Holanda no se cree, casi nadie más cree en el tío, en tu Dios nadie más cree, mi hijo. Pero en Holanda no son ateos. ¿Por qué? Porque ateo es aquel que no cree en nada, pero en Holanda se sigue creyendo. ¿Y en qué se cree? Le dije, en el alguismo, mi hijo. ¿Alguismo? Esperá que anoto esa palabra. Alguismo. Voy a buscar en él y dice, no, no existe todavía. ¿Sabe qué significa esa palabra? Créeme en algo, no saben en qué. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Le pregunté. Y me dijo, yo creo que el alguismo es un escudo psicológico nomás. Para vivir la vida con cierto propósito y poder disfrutar. Porque algo habrá, aunque no crean en Dios. En tu Dios por lo menos. Hablando, hablando, él me dijo que la mayoría no cree en Dios, no por cuestiones racionales, sino por cuestiones morales. Porque el creer en un Dios implicaría seguir sus reglas, cosa que nadie quiere. Entonces, es más fácil, más desechar a ese Dios. Y el verdadero opio de los pueblos no son las religiones, como dijo Marx. El verdadero opio de los pueblos es no creer en Dios y no creer en una justicia después de la muerte, de tal manera que nadie nos reclame nuestras maldades, nuestras perversiones, nuestros desvíos y nuestras injusticias. Ese es el verdadero opio. Y ese es el opio que el mundo ha masticado. El ser humano, al carecer de trascendencia como resultado de haber desechado a Dios, se vuelca al consumismo, al materialismo, que siempre logra que nos volvamos egoístas y vacíos. Leí un libro hace unos años donde había una investigación que realizó un autor, el autor de ese libro, sobre el sentido de la vida. Miren qué interesante. Vive la vida se llama el libro. Este entrevistó a varias personas desde aquellos que aparentaron lograr todas sus metas y fueron exitosos hasta aquellos que vivieron una vida dura y vivieron toda su vida en el anonimato. A ambos extremos, a los victoriosos y a los desechados. Uno de esos hombres exitosos que él entrevistó era uno de los empresarios más ricos y exitosos de todo el mundo. Consejero de varios presidentes norteamericanos y un influyente político que jugó golf con cuatro presidentes norteamericanos porque él fue consejero de cuatro, al 30 y al 40. Cuando se le consultó a él, de parte del entrevistador, cómo podría resumir su vida, este hombre le contestó que aunque era un agnóstico, bien podría resumir su vida con un versículo bíblico. Y citó Lucas 5.5 Toda la noche he trabajado y no he pescado nada. Así resumó mi vida. Tengo 80 años, hice todo lo que quise, me di la vida, pero no me sirvió para nada. Dando a entender que todo lo que había hecho y logrado en la vida no valió nada al final. Luego fue hasta la ciudad de Chicago y entrevistó a un obrero que hacía alcantarilla, o sea que desagües cloacales en las calles de Chicago. Y le preguntó lo mismo que al empresario, ¿cómo resumirías tu vida? Y el obrero le contestó, increíblemente, él vino el resumen más poderoso que este autor encontró para su libro. El obrero ignorante, con materia fecal hasta la cintura, por arreglar y hacer alcantarilla toda su vida, le contestó, hoy cabé un pozo para ganar un dinero, para comprar comida, para recuperar mis fuerzas, para acabar otro pozo. Y eso es lo que hacemos todos los días nosotros, nos vamos a trabajar 8 o 10 horas para ganar una plata, para irnos otra vez a estar una horita con nuestro hijo, dormir al 10 de la hora, primera hora ya no trabajar, para nuestra otra platita, venir, y por fin viernes, ¿verdad? Nuestra anestesita a la semana, una farrita por aquí, por allá, para nuevamente el lunar o empezar el día, y así, durante 40, 50 años. Sin darse cuenta, tu hijo crecieron, ya están grandes, tus nietos te agarran ya por la cintura, por el pecho, voy a tener 70 años, y por fin tengo mi jubilación, para disfrutar mi vida. Pero ya estás cansado, desanimado, tenés 60 años, ya tenés que controlar cómo está tu azúcar, tu colesterol, tu triglicerio, ver si hay viagra por ahí. Pero vas a disfrutar tu vida. Por fin, toda mi virilidad, toda mi fuerza, todas mis ganas, toda mi época en que tenía mi cuerpo, en estado ideal, para poder disfrutar de esta vida. Desperdicié juntando, para que ahora sí, voy a disfrutar mi vida. ¡Guau! ¡Qué vida! Podríamos decir que su respuesta fue una versión moderna, lo que escribió Salomón, miles de años atrás, el libro Eclesiastes. ¿Se acuerdan? El sol sale, el sol se pone, el agua se evapora, se va la nube, llueve, cae de vuelta al mar, y el mar nunca se llena. Todo lo que pasó, vuelve a pasar. Eclesiastes 1, ¿qué hay de más? Harold Kushner, el mismo, el mismo autor de este libro, cuando todo lo que usted, hizo alguna vez, no fue suficiente, recibió la visita a un exitoso ejecutivo, que estaba depresivo. Este ejecutivo le contó, de una visión que tuvo, en un funeral de un amigo poderoso, la semana anterior. Se murió un amigo suyo muy rico, y él se fue, al velatorio. Le dijo, no fue el funeral que me angustió, sino lo rápido que se retiró, su tablilla de la puerta de su oficina. Eso es lo que le inventó. Porque ahí decía, jefe fulano tal, o director fulano tal. Se fue al velatorio, murió un paro, y vino al accidente, y ya no estaba más su tablilla. Rápido. Y dijo, entré a su oficina y no encontré más su pertenencia, y esa oficina donde le dijeron 40 años, ya no estaba nada de él. Le vio a un hombre joven, de unos 35 años, ocupando su lugar. Me impactó, fue de un día para otro, dijo. La empresa no podía esperar. Dio la impresión que nunca estuvo allí, dijo él. La visión, que estuve en el funeral, fue así, dice. Vi un bosque, y dentro del bosque, una plaza y a laguna, y una pequeña piedrita, había sido lanzada ella, por alguien. Rápidamente cayó al fondo. Hubo unas cuantas ondas, que rápidamente desaparecieron. Pareció que la piedrita, nunca estuvo allí. Así fue como me imaginé la vida, mi amigo. El momento en que, toca la piedrilla, el agua, era el momento en que él nacía. El momento en que hunde toda, el momento en que él murió. Y las ondas, el recuerdo que quedó, que pronto desapareció. Parece que nunca nadie tiró, ni una piedra, en ese lago de la vida. Esto uno lo reflexiona y lo entiende cuando piensa en la vida. Con celular en mano es difícil eso entender profundamente. Expectante las redes sociales, nos vamos a encontrar esa profundidad. Por lo general, la gente en los hospitales así te escucha cuando yo le decís, cierto, te dicen. Ahora no vaya a querer irte en checho a querer filosofar con esto. No. Agua fiesta. Bueno. Delante de la gente podemos aparentar muchas cosas, pero la realidad es que somos lo que somos cuando nadie nos ve. Y es en esa soledad que tenemos que sincerarnos con nosotros mismos y pensar hacia dónde estamos caminando y si está valiendo la pena lo que estamos haciendo y las decisiones que estamos tomando. lo que quiero hacer es ahorrarte esfuerzo en tu búsqueda. Consciente o inconsciente de encontrar el propósito y el significado de tu vida en todo aquello que este sistema caído te ofrece. Salomón ya lo intentó. Russell también. El empresario norteamericano, el obrero de Chicago y muchos otros y no hallaron ninguna luz al fondo del túnel. Te pregunto, ¿crees que caminando el mismo camino que ellos los resultados para ti serán distintos? Te pregunto. No, no lo serán. Como dijo alguien, necio es aquel que haciendo lo mismo espera resultados distintos. Volvamos de vuelta a las conclusiones de Salomón. Eclesiastes 12.13 El fin de todo discurso oído es este. Tema a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Eclesiastes 12.13 Ahí terminó su libro después de todos los filósofos. Dijo, gente, miren, yo estaba acá y dije, voy a afarrear, voy a tomar grandes, voy a traer a mejores mujeres, voy a hacer grandes fiestas, voy a hacer grandes obras, voy a levantar edificios porque hay una satisfacción. Yo, por ejemplo, experimenté algo cuando esto se empezó a construir. Yo, me entusiasmaba, me da gusto se construye, mira, vino el material, vino la provisión. Hizo edificios, edificios, hizo grandes huertas, hizo una ciudad desconstruyó. No hay nada, hijo. O cuando vas a tu casa, por ejemplo, está entusiasmada, después ya ni quede ese cuadro que el otro. No sé, por más de que no soy perfecto, me gustaría que la sonrisa de mi esposa sea el cuadro que adorne mi casa y el bienestar de mi hijo y ser el lugar donde más yo quiero llegar al terminar la jornada. Porque hay gente que hasta el off y todo hace ya porque no quiere llegar a su casa, pues, de pasado con los perros, el tema es llegar cuando la patrona duerme y salir antes que se despierte y tratar de llegar hasta el fin de semana sin verle la cara si es posible. No, ese es un amigo acá de la iglesia, me contó. Pastor, yo salí a las cinco de la tarde, ¿qué yo me iba a las cien a la tarde de mi casa? Hasta el off y hasta las nueve de la noche y después ahí tenía que surgir algo porque a las nueve mi esposa duerme a las doce, ¿tres horas bancármela? No, a sábado hasta las doce y después a diez me iba a mi casa para llegar a la una y al día siguiente me levantaba a las cinco porque ella se levanta a las seis. Me costaba, Pastor, pero era más mi alegría no tener que verle la cara y hablar con ella que el sueño que tenía durante todo el día. Dormía en el depósito ahí de mi trabajo y me decía. Así vive la mayoría. Salomón conoció a Dios sin embargo él buscó egoístamente satisfacer sus deseos. Creía que podía ganar a Dios creyó de alguna manera que en otros dioses el poder, el prestigio, el placer, la plata podían llenarlo más que Dios y emprendió un camino en círculos para llegar de vuelta de donde partió. De que fuera de Dios no hay nada nada tiene sentido sin él y que no importando lo que hagamos nada tendrá sentido después de que partamos. Uno mayor que Salomón Jesús porque Jesús dijo he aquí delante de vosotros uno mayor que Salomón dijo porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdire su alma? Le toca a cada uno responder con toda sinceridad esta pregunta. ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La vida necesita de identidad y sentido y propósito para ser vivida plenamente. Y estoy terminando aquí en serio me quedan cinco minutos y ambas cosas identidad y propósito nos la da Dios. La identidad tiene que ver con no solamente quién soy sino de dónde vengo y a dónde voy y para y para qué estoy en este mundo todas estas preguntas no les responde la Biblia nos indica cómo empezó todo el propósito inicial el porqué del dolor la solución de amor para ese dolor que es el pecado el propósito presente y la bendita esperanza que es como se le conoce a la futura gloria de los santos Jesús dijo que el vino para que tengamos vida y vida en abundancia y esto no sólo se refiere a la vida eterna sino a una vida cargada de propósito sentido y visión una vida una una de las palabras clave de la Biblia es fe y la fe en definición es la certeza de lo que se espera y lo que se espera está en el futuro está por delante y esto siempre nos mantiene expectantes juntamente la depresión y el suicidio creen que ya no hay nada por delante ¿se acuerdan ustedes de a mí uno de mis actores preferidos William el que se suicidó Robin William su hija se llamaba Zelda él se suicidó rico cómico carismático amado se suicidó hace unos años y él su hija Zelda dijo no encontró un motivo en su corazón para quedarse más no encontró un motivo en su corazón para quedarse más y este es un mensaje para aquellos que ya no están encontrando un motivo en su corazón para quedarse más una famosa escritora ganadora del premio Nobel de Literatura no me acuerdo su nombre era una de Europa del Este muy complicado pero ella dijo hay que seguir viviendo el tema es para qué eso se preguntó jugando un poco con las palabras como diciendo vamos a seguir viviendo amén pero para qué ella no creía en Dios la fe da muchas razones para quedarse en este mundo ya que nuestro propósito no está limitado por las circunstancias aún estas las circunstancias adversas que hoy te toca vivir te ayudarán y serán para bien para todos los que aman al Señor Pablo dijo el justo por la fe vivirá y la fe nos mantiene vivos y enfocados y con visión la fe siempre tiene relación con el futuro la fe siempre espera algo mejor y para aquellos que a lo mejor hoy vienen acá y estaban tristos deprimidos o alguien que está viendo por la televisión y dice mi vida no tiene sentido no te prometo un botón rojo que vos toques y todo esté bien pero si te puede indicar un camino que si das un paso para empezar a transitar es un camino de plenitud Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida esto no es un chiste si alguien está decepcionado como el teatro de que hay hermanas o hermanos chismosos y de doble moral te invito a irte a los hospitales a las cárceles a verle a hermanos en la fe a verdaderos cristianos teniendo gozo en medio de la adversidad para que sepa lo que es realmente el cristianismo porque el cristianismo no se vive en el shopping el cristianismo se vive en los lugares de dolor de adversidad en el velatorio en el hospital en la cárcel por eso Jesús dijo estuve enfermo no me visitaste estuve preso no te fuiste a verme estuve de luto no me consolaste ¿por qué el Señor hablaba así? porque ahí quería que estemos porque ahí están las personas más vulnerables ahí están reflexivas ahí están tristes y ahí si piensan que la vida no tiene sentido y es ahí donde tenemos que estar nosotros los cristianos en una fiesta anestesiado por el placer nadie va a escucharnos pero andá a los hospitales cuando nos vamos a visitar la SOE yo crecí en petirosis y vos no puedes caminar sin que te estiren las chicas adelante pasá tu pantalón te estiran andate a caminar por el IP es decir que la gente crea que vos sos un pastor o una persona de oración salen de las puertas y te estiran vení a orar por mí vení a orar por mí vení a orar por mí que murió en su ser querido que despreciaban la obra incluso mi persona y para la educación me tenía que ir ¿verdad? y cuando me veían lloraban y se abrían paso y me abrazaban y ¿sabes qué decían? yo soy una persona quebrada ahora no quería dar unas palabras unas palabras de consuelo murió mi hijo murió mi esposa murió mi madre así que hermanos el desafío es sencillo Pablo dijo acercados a Dios que Él se acercará a vosotros yo con toda sencillez voy a orar si lo haces de corazón Dios lo va a oír pero eso es algo que vos podés hacerlo yo no puedo saberlo yo te voy a guiar pero no es porque vos repetís lo que yo te digo y ya está es de corazón porque Jesús dijo el Señor dijo Pablo dijo a través del Espíritu Santo o sea el Espíritu Santo a través de Pablo si oyeres y oyes su voz no endurezca en vuestro corazón porque la dureza del corazón impide que podamos oír la voz de Dios y segundo el que confesara con su boca dice pero si creyera el corazón que Jesús fue resucitado entre los muertos será salvo y yo voy a confiar en la obra del Espíritu Santo en tu vida ahora voy a confiar en que se te dio un mensaje bíblico que vas a hacer una oración bíblica y voy a confiar en que Dios va a tocar aquellos que realmente tienen hambre y sé de Él quisiera que te ponga en pie por favor y vamos a hacerlo juntamente con todos lo de la televisión por eso pido que nos mantengamos en esta actitud de reverencia porque hay miles que van a vernos por la tele y quiero que ellos también reciban esta palabra aquellos que dicen yo necesito de Dios aquellos que dicen este mensaje era para mí aquellos que dicen mi corazón se estremeció dentro mío mientras escuchaba o veía el teatro y la prédica para vos es esta oración decirle Señor Jesús vengo ante Ti arrepentido de mis pecados decirle cansado de mis fuerzas vengo ante Ti Señor pidiéndote que te rebeles a mi vida pidiéndote que abras mi corazón que ablandes mi vida y que vengas a ser mi Señor y Salvador Señor Jesús yo renuncio a una vida sin Ti y recibo Tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad y renuncio en mi vida a Satanás y sus obras Él ya no me gobernará Él no será mi príncipe ahora Tú serás mi Rey yo te doy gracias Señor en el nombre en el nombre de Jesús Amén Amén yo pido ahora que los intercesores pasen y las personas que quieren recibir más orar más pasen y voy a despedir a la iglesia para que podamos ir a compartir en nuestras casas Señor bendigo a cada persona en este lugar Padre que ha oído Tu Palabra te doy gracias por su vida te pido Padre que Tu gracia y Tu favor se derrame poderosamente sobre cada uno de ellos trayendo Señor Dios bendición y vida eterna a sus casas y a sus hogares en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén dale un aplauso al Señor Nadie más llena mi ser como Tú por la eternidad podría buscar mas no hay nadie como Tú Nadie como Tú Nadie como Tú Nadie más llena mi ser como Tú por la eternidad podría buscar mas no hay nadie como Tú alguien puede confesarlo con nosotros esta mañana dígale al Señor con nosotros así nadie como Tú mientras lo confiesa su Espíritu percibe la presencia de Dios nadie más mi ser como Tú descansa en Dios descansa en su presencia hoy dígalo y por la eternidad podría buscar mas no hay nadie como Tú Nadie es como Tú Señor Nadie es como Tú Nadie más llena mi ser como Tú Nadie más llena mi ser como Tú por la eternidad podría buscar mas no hay nadie como Tú confesamos una vez más vamos a decirle al Señor nadie es como Tú Nadie es como Tú Nadie más llena mi ser como Tú Señor Nadie más llena mi ser como Tú Nadie es como Tú Nadie es como Tú nadie nadie es como tú Nadie más llena mi ser como Tú por la eternidad por la eternidad por la eternidad podria buscar mas no hay nadie como Tú Nos gozamos en su presencia, lo confesamos otra vez. ¡Decimos! Nadie es como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad, Señor. Por la eternidad podría buscar más paz. Nadie es como tú. Vamos a decirlo la última vez con todo el corazón. ¡Descanse en Dios! ¡Dígale a Él con todo su ser! ¡Nadie es como tú! Nadie es como tú. Nadie más llena mi ser. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar más no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar más no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar más no hay nadie como tú. Nadie más llena mi ser. 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 CC por Antarctica Films Argentina